Iván Pérez Negrón se convenció con jóvenes empresarios para activar la economía local del municipio a través del impulso a las micro, pequeñas y medianas empresas. En la fuga de capitales, efectivamente necesitamos dar oportunidad a los jóvenes, porque el año tenemos miles de egresados de las universidades y no hay forma de mantenerlos en el estado y la ciudad. El gobierno debe ser un facilitador de acciones y generar las garantías y creación de inversiones. Vamos a crear desde el origen la unidad de atención y apoyo a la micro, pequeña y mediana empresa por el fomento al emprendedurismo, dijo el candidato a la alcaldía de Morelia por la coalición Morena PT. Informo para Red 113, Javier Maraña.